...hicieron en este sentido, el caso por ejemplo de Mauricio Macri, ahora lo vamos a repasar en detalle, pero se redujo considerablemente su número de custodias en lo que va del año. Bueno, te cuento esto, fuente muy importante del gobierno nacional, nos confirma textual, vamos a... Mi ley da otro golpe brutal a la casta política, les recorta a los custodios, toda la custodia VIP afuera. Esto es una mega bomba que pone fin a los privilegios, como vamos a ver que revela Johnny Viale. Y exclusiva, el gobierno, atención con esto, analiza muy seriamente, yo creo que en las próximas horas va a haber novedades importantes, hemos hablado con una fuente muy importante, un profundo recorte a los custodios de políticos, ex-presidentes, atención, ex-ministros, ex-diputados, actuales diputados, actuales senadores, jueces y hasta fiscales. Efectivamente, yo ya sé algo que el gobierno viene trabajando, por lo menos con la intención, desde febrero, enero o febrero de este año empezaron a plantearlo, no apareció entre las prioridades a la hora de pensar el ajuste, pero sí algunas cosas se hicieron en este sentido, el caso por ejemplo de Mauricio Macri, ahora lo vamos a repasar en detalle, pero se redujo considerablemente su número de custodias en lo que va del año. Bueno, te cuento esto, fuente muy importante del gobierno nacional, nos confirma, textual, vamos a cortar los custodios. No es tanto el gasto, es lo que representa, es una cuestión simbólica, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Textual, ¿eh? Textual de fuente recontraimportante, esto demuestra que el mensaje de Milley contra Carrió en el tuit no es una casualidad, nada es una casualidad. Poneme por favor el tuit de Milley, ayer creo que fue, contra la diputada Carrió, nota de color, en esta foto se puede ver a la pitoniza de la moral, que ya no es diputada nacional, y nadie de que trabaja con uno de sus dos choferes y más de 20 custodios pagados del gobierno de la ciudad. Las contradicciones se cuentan solas. Igual más allá, Johnny, de que el gobierno diga que no es tanta plata, cada gente cuesta en promedio aproximadamente 2 millones de pesos, solamente de salario, digo, sin contar después los viáticos, los viajes, horas extras. El razonamiento que mucha gente hace, sobre todo en las redes sociales el fin de semana, era por qué yo le tengo que pagar la custodia a Carrió. A ver, poneme la placa, poneme la placa, siendo que igual Carrió está amenazada. Son 700 custodios establecidos por la justicia que paga el gobierno de la ciudad en general. Exactamente, esto involucra también causas de otra índole, no solamente con políticos o dirigentes políticos involucrados, pero en tal, son 2.000, 2.200 en realidad, redondeamos en 2.000 porque esto es algo que se modifica permanentemente, cuentan en esta gestión que al inicio del año eran 1.100 las causas que involucraban a gente de la ciudad, que ahora bajaron a 700 a partir de que había causas que no tenían definición, pero que era cuestión de acelerar trámites en la justicia. Dame algunos ejemplos, porque no es solo Elisa Carrió, para que vean que la situación de los custodios es general e involucra a gente de todos lados. Carrió tiene 15, Zubic y Oliveto, Bruno, 6. 6 y 6, recordemos que Zubic y Oliveto son dos personas que llevaron adelante varias denuncias en las causas Lázaro Báez. De hecho están custodiadas también por la misma resolución judicial original y las posteriores que acompañaron de Elisa Carrió, originalmente por la causa que tenía en manos el Juan Bonadio y ratificada por el fiscal Ramiro González. ¿En su calidad de qué? De ex jefe de gobierno. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahí es donde no aparece tampoco el detalle de cuántos son los custodios que acompañan a Brasil Rodríguez en la Reta. Pero entonces Aníbal Ibarra también debería tener. Debe ser una situación muy parecida a la de los ex presidentes, ex vices. Está amenazado la Reta de algo que no sepamos. Cristina dice 0, 0, 0. ¿Tienes 0 agentes? No, 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 te faltó un 1. ¿Cien? 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 Esto creo yo es lo que genera verdadera polémica en toda esta historia que son muchos de los custodios generales que tienen ex presidentes. En el caso de Cristina, que recordemos, a ver, hubo un intento de magnicidio en el año 2022. Cristina tiene 100 agentes de la Policía General. Claro, los 100 estaban al pedo ese día, ¿no? Pero en términos de Oxford. Traigo el dato porque también esto demuestra que tener 100 agentes asignados no es garantía de nada. Porque a Cristina, digo, ya sabemos lo que le pasó. Ahora, pero atención a este dato porque todos los agentes, no es que están los 100 al mismo tiempo, están divididos en turno, como explicaba antes Manu. Hay algunos que están asignados en Cava, por supuesto, donde vive, en Río Gallegos y en Calafate. Ah, mirá vos. Se dividen en turnos de entre 30 y 35 agentes. También cuidan a Florencia, a la hija de Cristina y a los nietos. A los nietos de Cristina. Y a los nietos. Pero atención a esto, porque yo le decía, promedio cada gente cuesta 2 millones de pesos. En algunos casos más es menos. Pero a los agentes que están en Río Gallegos y en el Calafate se les paga, además, por día 71 mil pesos de viáticos. Mirá vos. Para comer y, por supuesto, para vivir. Creativa de todo esto. Hay algunas, no digo contradicciones, pero sí algunos grises. ¿Por qué? Porque según una ley que se modificó a principios años, ¿se acuerdan? Generó mucha polémica, por cierto, por los custodios de Alberto Fernández. De acuerdo. Ya no es la Policía Federal quien debe custodiar a mandatarios actuales, presidente vice y exmandatarios, expresidentes y ex vicepresidentes, sino la Casa Militar. Claro. Lo cambiaron. Ya no le corresponde, claro. Casa Militar está dentro de la órbita de la Secretaría General, ya no le corresponde a la Militar. ¿Por qué tenemos que pagarle a esta casta estos privilegios? ¿Por qué? Me parece excelente que se le ponga fin a estos custodios VIP de toda la casta política, pagado con la nuestra. Encima hasta a exfuncionarios, a jueces. ¿Por qué? Gente que encima durante años ganó seguramente millones y millones y se lo podrían pagar solos. Que para mí, por lo menos, esto ya lo he dicho en otros videos, deberían haber trabajado ad honorem. Para mí la política tendría que ser en este país ad honorem. Como en Suiza, como en otros países, que de hecho funciona. No, ganan millones. Y encima hay que pagarles custodia. No sabemos ni para qué. Seguramente, alguno que necesite custodia, no hablo del presidente, obviamente, ahí es distinto. Pero un exjuez o un exfuncionario es porque habrá procedido mal. Hay casos en los que obviamente, puede ser un juez que, no sé, haya juzgado a alguien metido en algo realmente muy fuerte, muy ilícito, entonces que lo amenace, pero son casos puntuales. Y aún así, no sé, ¿en cuántos laburos le puede pasar algo a una persona así y se tiene que pagar a su custodio? No está bueno que le pase algo malo, no está bueno. Pero pongámosle, todo esto saltó a la luz también con el tema de Carrió. Es gasto, es gasto. Y además, es un símbolo. ¿Por qué tiene que salir de la plata del Estado un Estado que no tiene plata? O sea, se le paga el custodio EPA a los Carrió de la Vida, y en cambio a la gente que no tiene un mango no le va a saber de comer, ¿no? Yo tengo que priorizar, digo, si alguien es gobierno, dice, tengo que priorizar. Y bueno. Y la inseguridad que viven a diario todos los del conurbano por culpa del delincuente de Kicillof, ¿a esos quién les da seguridad? ¿Quién los protege? ¿Hay cientos y cientos de custodios asignados por resoluciones judiciales? ¿Ustedes les parece que esto tenga lógica? Y uno de los más notorios, porque repito, esto salió a la luz también por el tema de Carrió, fue justamente el de ella. El de Cristina Kirchner, como escuchábamos, otros exfuncionarios. Con cifras además alarmantes de agentes asignados. Cristina tiene 100 agentes. Distribuidos en Calafate, Río Gallego, Ciudad de Buenos Aires. Incluso sus nietos. ¿Por qué tenemos que pagar esto? Es ridículo, es obsceno. No está bien. No está bien. Millet dijo que iba a ir en contra de la casta. Si elimina esto, es ir en contra de la casta. Y todos estos privilegios se le ha dado afuera. Es lo que votamos todos. Esto además, también como revelaban las fuentes de Johnny Viale, no es solo un tema de gasto, que es importantísimo. También es un tema de justicia entre los ciudadanos. Repito, ¿cómo puede ser que un pibe que sale a laburar, una señora, un, no sé, un laburante de la construcción, quien sea, en el conurbano está con miedo de que le peguen un tiro, que no pueda volver a su casa, y sale a trabajar y a hacer cosas bien. Y un político o exfuncionario que ayudó a que se funda el país, que hizo todo mal, que fue un trucho, un corrupto, lo que sea, se gana como Cristina, que en realidad tiene de premio agentes distribuidos por todas las ciudades para que la cuiden. Es increíble. Ojalá que esto lo aplique ya mismo. Chau, afuera. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Bote. Chau.